Te voy a mostrar en este video como hacer un martillo 3x3 completamente con comandos sin utilizar ningún tipo de mod o addon Y es que anteriormente he traído un video pero el cual con las versiones actuales ya no funcionan Y gracias al usuario los denegados el cual es el que comentó que podría traer este video actualizado Ya que en estas versiones actuales el comando o bueno los comandos para hacer el martillo 3x3 que subí anteriormente ya no funcionan Y bien quiero agradecer a los miembros de este mes que viene siendo GamerX y también a Michael9502 gracias a ellos dos Es que son los miembros del canal actualmente si tu quieres ser miembro del canal y tener una mención en este video Pues puedes obtenerla desde 9 pesos, 10 pesos mexicanos o sea menos de un dólar Si es que así quieres apoyar al canal y si no no pasa nada solamente es cuestión de que te suscribas, actives la campanita Y estés comentando los videos para que yo pueda verte y regalarte un corazoncito Y bien si tuviste la anterior versión del pico 3x3 que hice ya tiene bastante tiempo Pues te darás cuenta que vamos a utilizar 3 bloques de comandos los cuales son la misma cantidad que utilizamos en el anterior ejemplo Solamente que algunas cosas van a cambiar ya que en estas nuevas versiones cambiaron algunos parámetros para los comandos de fill y set block Ya que ahora necesitamos tener un estado de bloques que bueno esto no me enrollo mucho porque es demasiado amplio Yo creo que incluso no sea al 100% solamente sé que podemos ya seleccionar algún tipo de bloque en específico Y darle por ejemplo algún tipo de identificación para poder spawnearlo o aparecerlo de una manera bastante fácil No nos vamos tan largo mejor si quieren tener un video completo de eso pues lo puedo traer en un siguiente video Explicando como es que cambiaron estos comandos pero bueno vamos a empezar con el primer bloque de comandos Que bueno la estructura básica ya se la han de saber simplemente vamos a poner un bloque de comandos mirando hacia un extremo Posteriormente el comparador de redstone y después del comparador vamos a poner los dos bloques mirando hacia el mismo lado Pueden ver que la flecha está yendo hacia el mismo lugar Y bueno en el primer bloque de comandos va a ser un bloque repetidor incondicional siempre activo El cual vamos a detectar que en este caso vamos a poner lo que es el pico que vamos a estar utilizando como martillo 3x3 En este caso voy a utilizar un pico de diamante el cual pasándole los parámetros 1 y 0 Vamos a identificar que vamos a eliminar este item de nuestro inventario Y así en automático al eliminarlo lo vamos a tener de vuelta ya que con este digamos que vamos a mandar la señal de redstone Con este bloque de comandos que es impulso incondicional necesita redstone Y al momento de que nos lo quite en automático nos va a reemplazar a nosotros mismos el mismo pico de diamante Pero en este caso haremos que estos dos bloques de comandos hagan la función de detectar si nosotros estamos utilizando el pico O no lo estamos utilizando y así solamente se ejecute el comando que viene a continuación Para relacionar que realmente estamos utilizando el pico y estamos rompiendo el bloque que nosotros queremos Ahora si viene la parte interesante ya que el bloque de comandos que sigue es el bloque cadena condicional siempre activo El cual teniéndole los parámetros siguientes va a ser el pico 3x3 En este caso vamos a eliminar el área que nosotros estamos pidiendo Ahora como les comenté el comando fill se actualizó y es que ahora si nos pide los estados de bloque En este caso podemos ver que vamos a rellenar con el comando fill de aire Pero estos corchetes van a estar siendo utilizados como argumentos vacíos de estado de bloque Ya que les comento que esto cambió bastante y la verdad es que está bastante interesante Solamente que es mucha información Así que si quieren un video específico hablando sobre los bloques de estado Que bloques funcionan con que tipo de evento pues lo puedo traer en un siguiente video Si es que a ustedes les interesa Pero bueno en este caso como no vamos a detectar ningún tipo de estado de bloque Vamos a poner los corchetes vacíos y en automático va a detectar que no estamos pasándole ningún argumento Y en automático vamos a destruir lo que es las coordenadas que nosotros le hayamos pasado en un principio Y esas pues evidentemente al reemplazarlas por aire pues vamos a destruirlas Si ahora si es solamente tener pues nuestro pico El pico que hayamos elegido Recuerden que ustedes pueden poner el pico que ustedes quieran Y yo en este momento si yo pico por ejemplo aquí voy a romper este bloque Y pueden ver que no funciona ya que esto recuerden que necesitamos estar cerca al bloque Si no, no va a funcionar Esto es la única desventaja o no sé si llamarlo desventaja Pero y es que pueden ver que si yo pico hacia abajo En automático va a reemplazar los bloques que están a mi alrededor por aire Y esto nos hace la ilusión de que es un pico 3x3 Y pueden ver que si está funcionando correctamente Hacia la dirección que nosotros le estemos otorgando Yo por ejemplo miné hacia abajo Estoy minando hacia enfrente Y pueden ver que no es necesariamente utilizar Pues picarlo con piedra En automático rellena todo esto Y pueden ver que aquí estuve haciendo unas cuantas pruebas Para checar el comando y que esté funcionando correctamente Y pues más que perfecto Porque pueden ver el área que me piqué en un momento Y esto también, este comando Recuerden que lo que hace es que este pico sea infinito Ya que nosotros estamos rompiendo Estamos haciendo que se gaste un poco Y en automático lo elimina y nos reemplaza por un pico nuevo Y así es como hace la función de detectar Si el ítem que estamos ocupando realmente Se está utilizando para picar Y así reemplazar los ítems que nosotros tengamos alrededor Y pues así hacer este efecto De que estamos picando un área de 3 bloques por 3 bloques Si ustedes quieren hacer pruebas Pues pueden modificar los valores de las coordenadas Y pueden sumarle Pueden hacer un área de 5x5 O de 6x6 O del área que ustedes quieran Esto ya se los dejo a su criterio Esto lo pueden hacer Pues poco a poco Haciendo solamente el comando fill Yo así lo hice O incluso puedes reemplazar En vez de aire Poner cualquier otra cosa que no sea eso Y pues esto ha sido todo de este video Es bastante cortito Pero la verdad es que está bastante funcional Si ustedes lo quieren hacer Con un pico lo pueden hacer Si ustedes quieren hacer Solamente que sea para una pala O para cualquier otro ítem También pueden hacer un recapitator Que de hecho Yo estos comandos los utilicé Para crear mi addon de Power Tools Que si no saben de que addon estoy hablando Se los voy a dejar aquí en la esquinita Para que el que no use comandos Si quiera utilizar algún tipo de herramienta Parecida a estos comandos Pero pues en un complemento Pues lo pueden encontrar fácilmente Con este addon Que realicé muy muy fácil Con estos comandos Así que pues se los dejo aquí en la esquinita Para que vayan a ver el tutorial Y descarguen el complemento Si así lo quieren Así que nada Nos vemos hasta un siguiente video Se cuidan Adiós Y bye bye Adiós Adiós